¿Qué es el acuerdo de Ancash? ¿Qué es el acuerdo de Ancash? Y segundo, puede que no tiene un candidato de preferencia. A mí me parece que la próxima semana debe... Calderón Ostolasa manifestó que es probable que los candidatos participen en una segunda vuelta electoral, debido a que la población aún no está debidamente informada sobre las propuestas de los candidatos. Además, criticó sobre el ofrecimiento de los 500 soles que entregaría Rido Salcedo a las familias Ancashinas, de salir victorioso en los comicios electorales. La comunidad no investiga por qué candidato va a votar, ¿no? Porque obviamente esa propuesta no está en su grande gobierno. También es ilegal. En ese sentido, él también lo ha demostrado en los debates que ha tenido la televisión y la radio, que en realidad ya no convence con sus monos que son las... De otro lado, hace unas semanas, algunos representantes del Partido Acción Popular dieron a conocer su respaldo a Roberto Briseño Franco, candidato a la Alcaldía Provincial del Santa, un accionar que disgustó a Calderón Ostolasa, quien también es dirigente en la organización política. El próximo día posiblemente venga una comisión de Lima, estos señores ya se han difundido, ya eso han comunicado. Hay un nuevo secretario general en el partido y ellos ya no son parte de Acción Popular. ¿Han hecho la conferencia dentro del local partidario? Sí, obviamente dentro del local partidario porque lo tienen secuestrado en otro sentido de la palabra. Por cuanto ellos fueron elegidos y ahora son expulsados, están expulsados del partido.